¡Hey! ¿Qué pasa, familia? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vag Fernández, y bienvenidos a Dismantle. Aquí estamos de vuelta. Uy, mira el cabrón del zorro ahí se ha cargado el solito. A toda la tomatera ahí. Bueno, qué asco, ¿no? Sí, la verdad es que es bastante asqueroso esto de los troncos estos atravesados y que yo no lleve el hacha equipada. Pero bueno, vamos a seguir explorando. Aquí tenemos un búnker, por cierto. ¿Qué cojones? Investigar. Necesitas tarjeta de acceso amarilla, que todo el mundo sabe dónde está, ¿verdad? Hombre, ¿dónde va a estar? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, pues nada, vamos a seguir con la exploración que hay mucho que mirar todavía. Así que, mira, aquí está cargándose aquí. Madre mía, lo de fijar objetivo es terrible, de verdad. Bueno, me dejaron un comentario ayer diciendo que no deberíamos haber instalado el orbe para poder tener una fuente infinita de quitinas, que sinceramente, para algo será, ¿no? Si me lo he visto quitinas, tanta, me refiero, ¿no? Igual hay alguna receta importante... ¡Muerto, Thor! Perdón. Igual hay una receta importantísima para luego, pero ahora mismo, claro, yo no tengo ni idea de para qué sirve, para qué quiero una fuente infinita de quitina. No tengo ni idea, sinceramente. Pero bueno, vamos a seguir... ¡Anda, mira, oro! Nos venía bien el oro también. Vamos a hacerlo así. Vamos a meter aquí un par de piñas. Otro por aquí. Otro por aquí. Y, macho, no me han matado porque no han querido. O sea, les he caído bien o algo y por eso estoy vivo, porque de verdad que vaya, vaya tela, ¿eh? Empezamos muy mal el episodio de hoy. Esto huele hoy a... a muerte. A que vamos a palmar. Tiene toda la pinta, desde luego. En fin, bueno, un par de menas de estas y, bueno, obviamente hay que volver a equipar el puño, desgraciadamente. Vamos a ver. Bueno, equipalo, por favor, que si no... no me gusta... Perdemos todo el rato. Oye, ¿hay alguna manera de tener cierta inmunidad al veneno, tío? Porque, o sea, desde el principio de salirme enemigos que te envenenan, estoy hartísimo ya de perder vida de forma completamente asquerosa e injusta. Pero bueno, oye, aquí tenemos una... Hostia, tío, siempre... La puta consola siempre tiene que estar por el otro puto lado, tío, en serio. Madre que los parió, tío. Por lo bien que estaría si le meto a la pared esta. Pues eso. Estoy harto ya de dar vueltas y... No sé si me va a servir de mucho, pero lo he hecho esto. Estoy harto de dar vueltas ya, coño, que ya está bien. Bueno, esto está... A ver, el idiota este si lo puedo... Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Abrir verja. Funciona. Dime tú. Dime tú pa' qué, pero sí. Ahí la tenemos. Tenemos la otra de ahí también. Vamos primero a enviar el material. Hemos entrado por el lado contrario. Qué maravilla, ¿verdad? Pues sí, amigos. Solo... Solo en este canal. En fin. Hombre, si me han dejado un muro ahí, pues lo rompo y entro, claro. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, seguimos mirando a ver si tenemos alguna subida o algo... Uy, esto de aquí... Cuidado, ¿eh? Esta parte de aquí creo que nos va a llevar a lo que estoy buscando. Pero antes de todo... A ver... Un poco de acero... Y un poco de hierro. El hierro es lo que sobre todo estaba yo buscando. Estaba... Uf, loquito. Por encontrar hierro. Bueno, estamos en una zona nueva, pero me estoy alejando de lo que viene siendo la subida. Aquí tenemos... ¡Ay, mira! Va a ser aquí, tío. Hijo de puta. Vale, tiene que haber otra subida. Siempre hay otra subida. Siempre hay otro camino. No tenemos más remedio que seguir explorando como campeones por aquí. Y, bueno, por aquí también a lo mejor se podría subir por alguna parte. Aparentemente no, pero... Dejadme que lo mire. ¿Vale? Tenemos aquí la... Claro, por aquí hemos estado ya, tío. Claro. Esta era la... Vamos a seguir mirando a ver si por aquí hubiera algún sitio por el que se suba. Pero en principio... Uf. No parece. Desde luego no lo parece. ¡Carón! Me gusta pegar puñetazos pillándome el labio así. ¿Tú también quieres? Pues ya está. Pues nada, nos estamos alejando otra vez de la zona en cuestión. Y, macho, no hay manera, ¿eh? Y, bueno, esto sobre todo es repugnante. ¡Qué harto estoy ya! Mira, me voy a quitar la vallesta y me voy a poner el hacha. Porque en esta zona casi que me lo piden a grito. Bueno, eso sí lo puedo romper. A ver, en este caso sí, pero las palmeras, para conseguir los plátanos, pues me da que no, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué? Bueno, aquí también hemos estado ya. Ahora mismo, vaya. Todo bien, ¿no? Todo bien. Pues nada, seguimos dando vueltas sin encontrar el camino. Pero, bueno, mientras tengamos zonas para explorar, yo creo que no estamos mal del todo. Pero no está siendo muy intuitivo el camino. ¿Vale? Pero, bueno, está bien. No hay problema. Vamos a sentarnos un poquito. Y nos volvemos otra vez para seguir explorando. Joder. Día 50 ya, ¿eh? Con la tontería. Estoy flipando un poquito ahora, ¿vale? Resulta. Según puedo ver. Que hemos llegado a una zona nueva. Me he quedado todo loco porque digo, bueno, esto como... ¿Qué está pasando aquí, no? Ya veo qué. Bueno, pues parece que podríamos intentar llegar por esta zona. De aquí abajo. Vamos a intentarlo, ¿no? Rodear por ahí. Y si hay suerte, pues le damos la vuelta a todo esto. Vamos a colocar bien la cámara para no liarlo mucho. La brújula, quiero decir, ¿no? Y vamos a echar un vistazo. ¡Tu puta madre! Y vamos a echar un vistazo por aquí. ¡Venga! Que sí, que sí. Bien. Tú primero. Tú también. Y tú también. Venga, vamos a intentar darle aquí la vueltecita a todo esto. Aquí parece que hay un pequeño pasadizo. ¿Qué coño es esto? ¿Por qué hay algo ahí pompeando? Ah, bueno, hay bastante... No sé, igual hay algo si le doy con la caña a pescar, ¿no? No sé. ¿Por qué hay algo pompeando ahí? ¿Qué me quieres distraer? Lo has logrado. Bueno, vaya manera de repartir con el puño, ¿eh? ¡Pum! Perdón. Pero es verdad, ¿eh? Es maravilloso. Bueno, ¿por aquí qué? Vamos otra vez a... No podemos... Joder, se debería de poder equipar rápido desde el menú, tío. Porque hay veces que vamos a tener que estar constantemente cambiando... Mierda. Bueno, vamos a acabar con el cabrón este primero. No veo nada. Estoy pegando hostias a ciegas. No paran de atacarme. Y yo le estoy intentando pegar... Al grande. Ahí, eso. Hostia, la puta que te... Es como hoy había muerte. Yo sabía que hoy había muerte. Yo sabía que hoy había muerte. Me cago en todo lo que se menea. Y me quedo corto, ¿eh? ¡Qué panda de hijos de...! ¡Ah! ¡Damn! Joder, qué mal. Vamos a ver. Venga, vamos a romper ya que estoy todo esto que me tiene ya hartísimo. Y... Joder, no sé si prepararme... Bueno, los cuchillos tampoco... Claro, es que como no podemos fijar el objetivo ese, la verdad es que es un poco... Es un poco... Perdón. Es verdad. Coño, que es verdad. Bueno, a ver, ¿qué? Hachazo ahí. Ni puño siquiera. Pero no falles, coño. Lo bueno, salió, hijo de puta. ¿Le estáis intentando pegar a la palmera? O sea, pero hay que ser desgraciado. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver. No sé a qué coño le estoy dando. Yo estoy disparando. Toma, yo me cargo aquí. Pero entre lo que tarda en recargar y en su puta madre... Hostia, mira, ahí le he dado bien. No te metas en medio. Es que se meten en medio. Así no hay manera, ¿eh? Venga, ¿qué? Toma. Y toma. Madre mía. Son jodidos, ¿eh? Los putos mosquitos estos. Son una mierda, tío. Una mierda soy yo. Que no... Que no le damos el amor que se merecen, ¿no? Toma. ¿Eh? Siempre me consiguen dar ahí un... Toma, madre mía. Esa está buena. Esa sí estuvo bien. Hay veces que... Que de verdad que no sé a dónde se supone que... Que pretende pegar, pero... Uf, me deja bendísimo, ¿eh? Bueno, lo peor es que esto todavía no se ha terminado. Vamos a recuperar el cuerpo antes de nada. Me voy a curar. Que no me quiero morir otra vez. Y aquí creo que tenemos un... Un punto de pesca, ¿eh? No sé ni siquiera si merece la pena. No sé si estamos en el camino correcto. Que igual tendríamos que habernos ido a explorar otras zonas. No lo sé. Pero me da igual. Me gusta explorar. Me gusta... Lo único malo es que, claro, esto... Si no llegamos a la siguiente torre... Vamos a tener que limpiar otra vez. Que, por cierto, ¿no sale la torre en el mapa? Ahora que lo pienso. Sí, sí que sale. Lo que pasa es que está un poquito ahí... Apartada de mi zona. Como nos podíamos imaginar. Y me estoy alejando muchísimo, ¿eh? De... De donde quiero ir. Me estoy alejando tremendamente. No sé si intentar ir para acá, para el norte. Y a ver si llegamos a algo. Vamos a quitar las... Fíjate, ¿eh? Rompe la madera y te da solo un poquito de hojas, tío. Vaya... Vaya asco. Mira, aquí sube un poco, ¿eh? Esto tiene buena pinta. A ver. Vale, yo aquí estamos. Eh, ahora sí que marca el objetivo. Pero, ¿qué cojones está pasando aquí, tío? De verdad que no me lo marcaba, ¿eh? Hola. Hostia, vaya tela, ¿eh? No, no. El tío, el hijo de puta. Y me revienta. Y me humilla. Y me humilla. Perdón. ¿Verdad? Me están humillando. Esto no está bonito. Bueno, saca el puño otra vez. Anda. Saca el puñaco y a ver... Y a ver qué me cuentan. Bueno, eh... Sí, es que me he equivocado. Eh... Venga. Tenemos también los cuchillos y eso, que no los uso jamás. Y bueno, y esto no podía faltar, claro. Otro punto para... Para acabar. Para pillar un par de mierda. Que no tiene otro nombre. De puta madre. Venga, perfecto. Vamos bien, vamos bien. No pasa nada. Hemos muerto una vez, pero no pasa nada. O sí pasa, pero bueno. A ver, desde aquí hemos subido a esta zona. No parece que haya... A ver, a no ser que tengamos alguna subida... Pero yo creo que por aquí no hay nada que hacer. O sea, date la vuelta, porque... Eh... No tiene buena pinta esto. ¿Vale? No sé por dónde coño subió, pero bueno. Vamos a intentar ir para el norte. Y... Giramos tanto la cámara que ya uno no sabe ni... Otro... Venga. Bueno, intento pegarle, pero está ahí... Rodeado de plantitas y de mierdas. Y no le podía dar lo que se merece. En fin. Dejarnos caer por ahí como que no. Y... Ahí está. Hay menos. Nada, vamos a buscar la bajada y ya está, ¿no? Que si no... Ha sido una bajada muy... Aquí estaba, ¿no? Sí. Muy natural, ¿no? No ha sido muy... Yo creo que esa es otra, de hecho. Pero bueno, está bien, ¿no? Yo qué sé. Ahí estamos. Pegando buenas hostias. Vamos a ir por aquí a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Aparte de una caída al agua segura. Pues nada. Poca cosa. Nada, nada. Esto sube y no... Es que tirarse ahí tiene una pinta de matarte que no se puede, ¿eh? Pero bueno. Sigo mirando. ¿Vale? Hemos dejado alguna cosilla por aquí. Sin pillar. Que otra vez vamos a tener que equipar la pala. Igual hay alguna manera de equiparla rápido, ¿no? Y no estoy muy al tanto. Puede ser. Puede ser. Pero ya da igual. Ya a estas alturas, ¿no? Pues nada, familias. No tengo ni puta idea de lo que hacer. Así que seguimos pegando hostias. Y explorando. De momento, poco más. No se me ocurre nada más que hacer. Voy a pescar aquí, ya que estoy. ¿Vale? Hombre, mientras haya zonas sin explorar, pues bueno. Está bien. Está bien, pero macho. No se me da la sensación de que estoy dando demasiadas vueltas. Siempre que me pierdo... Mira. Hijo de puta. ¿Será cabrón? Bueno, solo me falta un pez de estos raros. Pero bueno, eso no creo que salga aquí. Igual hay probabilidades. No lo sé. Están saliendo peces aquí muy variados. Eso sí, son pececitos muy variados. Vaya. Venga, muy bien. Perdón. Aquí pillamos otra vez el hacha. ¿Y aquí qué tenemos? Recolectar. Platanetes. Mira, un plátano más y ya lo tenemos. Ahí tenemos para echar el puente, pero en la dirección contraria, para otro lado. Así que de aquí nos vamos. Oye, yo creo que luego ya, cuando tengamos el arma esta para que se puede cortar cualquier árbol, supongo que conseguiremos más plátanos y eso, ¿no? ¿O no? A lo mejor estas mierdas no son plataneros ni nada. Yo me lo invento todo. Me invento las cosas y luego me las creo. Y claro, luego la decepción es mayor. No te inventen las cosas, que eso no está bonito. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un puente. Anda, mira, esto está bien. Parece un asentamiento considerable, pero ¿por qué hay gente que eligió a trincherarse aquí? No lo sé. A ver, yo ya ahí sí que no entro. Bueno, al haberme sentado en el fuego, acabamos de respawnear todos los enemigos, otra vez, de todo el camino. Perfecto, ¿verdad? Ya sé que no, pero bueno. Es lo que hay, es lo que ha ocurrido. Y no pasa nada. Venga, pues nada, seguimos. Vamos a echar un vistacito por aquí. Ahora ya que sabemos que podemos fijar el objetivo en el grande, ya vamos a tiro hecho a por ellos cuando me salgan. Y no deberíamos sufrir tanto como hemos sufrido las partidas anteriores. Bueno, aquí estamos subiendo. Todo lo que sea subir, pues mira, igual no vamos a ningún lado, que igual sí. Toma. Toma. Hostia, vaya piñardos. Vaya piñampalas. Hostia, mira. Ala, dos platanacos. Ok. Terraplén, de la jungla, de yo no sé qué. Yo sigo explorando, que igual llegamos a lo que busco, que igual no. O sea, la que se ha liado ahí, ¿no? Madre mía. ¿Eh? Se ha liado, pues yo no soy yo, ¿eh? O sea, que siempre soy yo, pero hoy no soy yo. En esta ocasión no soy yo. A ver. Worldbench. Tela. Ayer estaba trabajando con tecnología de última generación y mira ahora, estoy intentando desguazar tostadoras para encontrar chatarra y hacerme una radio. Porque son las cosas, ¿eh, amigos? La verdad es que la vida, hoy estás abajo, mañana estás arriba, luego estás abajo otra vez y luego más abajo todavía, que también pasa mucho eso. Pues si alguien se cree que no, sí, se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Ya me lo decía mi abuelo. Siempre puede estar peor, Aitor. No te creas. Toma. Bueno. Bueno. Pues nada, yo sigo por aquí explorando, aunque obviamente esto no nos va a llevar a lo que necesito. Ni de lejos. Pero, bueno. Pues nada. Yo por lo menos lo he explorado. A lo mejor luego me mandan aquí para algo. Como estamos yendo ahí al voleo. Yo creo que estamos yendo totalmente al voleo. Vaya, no sé. A ver qué más por aquí. Aparte de un loot. ¡Hombre! ¡Lasaña de trufa! Me faltaría coco. Bueno, yo creo que eso es coco. Así que muy bonito. Nada más. ¿Seguro? Creo que no. Pues ya está. Pues así sea, ¿no? Vamos a bajar por donde hemos subido y... Y a seguir con lo nuestro. De momento... Sé que por aquí hay camino porque... Ya, cuidado. Porque aquí están mis colegas. Es una pena que no se hagan daño entre ellos, ¿no? Que sería lo justo y lo suyo. Mira, ahora no puedo fijar el objetivo otra vez. ¿Por qué? Porque este no es igual que el otro, ¿verdad? Bueno, pues te meto así. ¿Vale? Están los que te tiran mosquitos normales. Y estos cabronazos. Que esto ya es otra cosa. Los que te tiran los gordosquitos. Esos que no sé cómo se llamaban. Los gordosquitos. Aquí no sé cómo se llamaban. Era un hombre así muy tonto. Gording flonquitos. Ni idea. ¿Qué hay por aquí? Aparte de enemigos por todos lados. Una hostia que te llevan. Intento marcar. Y a veces marca el que está más lejos y tal. Bueno, cosa que pasa. ¿Tú qué? Ahí distraído, ¿no? Yo sigo explorando con alegría, ¿eh? Otra cosa no. Pero mira qué cara de... Mira qué cara de alegría. Yo creo que esta es la serie más larga y menos vista de la historia de mi canal. Y mira qué cara de alegría tengo. A ver. ¿Por qué? Porque estoy todo viciado. Si no... Si no, pues estaría así. Estaría con la cara esa que pongo yo, ¿eh? ¿No? ¡Dala ahí! Se le ha cargado el zorro solo. ¡Qué máquina! ¡Qué máquina el zorrete, tío! Es un grande. Es un grandioso. Bueno, obviamente ya no me voy a sentar a descansar más porque nos vamos... Es que, coño, van a salir otra vez y otra vez y otra vez los enemigos y no quiero. Y además me lío. Porque, claro, al ver enemigos creo que por ahí no hemos estado y al final acabamos otra vez en el punto de partida. Y así estamos en un bucle. Que no creo que sea productivo en ningún caso. Pero bueno, vamos a seguir mirando por aquí. Intento hacerme la idea de cómo, coño, puedo llegar aquí. Puede que tengamos que dar la vuelta por abajo, pero no sé si... Claro, al no tener... Vamos a intentar llegar a la... ¡Qué hijo de puta eres, tío! Bueno. Hemos estado al lado de la torre y he dicho, ¿pa' qué, no? ¿Pa' qué voy a pillar la torre? Si eso es eso, ¿pa' qué, no? Venga, vamos a pillar la torre. Vamos para allá. Yo creo que ya una vez ahí... Como no hemos usado el... La hoguera. Es posible que lleguemos con más o menos facilidad. ¡Qué asco! Es posible. Es posible... Que no seguro. Posible que no seguro. Que igual la torre está en alto y no llego. Pero bueno, yo qué sé. Ahora vamos a verlo en... En breve. Es cabrón, ¿eh? O sea, estando al lado, al lado, al lado. Y no... Bueno, al lado, al lado. Pero a ver si podemos llegar, ¿eh? Bueno, esta ha entrado en bucle. En el bucle de la muerte. Míralo, míralo. Y luego dicen, ¿eh? Eso sí que es una IA. En condiciones. Y lo demás son tonterías. A ver si desde aquí podemos dar la vuelta completa y llegamos ahí. Que no lo tengo tan claro. O sea, no se ve un nabo, ¿eh? Madre mía, con tanta palmera y tanto árbol. No sé muy bien. ¿Qué hay por aquí? Basura. Una cosa sin traducir. Que tampoco dicen nada importante. Por eso no lo habrán traducido. Habrán dicho... Habrán dicho, este juego tiene mucho texto. Y yo no estoy aquí para traducir chorras que no valen. ¿Eso sirve para algo? No. Pues déjalo. Paso. Vale. Bueno, tenemos otra zona aquí de pesca. Que ya que estoy... ¿No? Para andar dando vueltas sin sentido, pues por lo menos... Hacemos cosas de provecho. Como pescar. Me parece bien. A ver, que seguro que me sale el pez este que me falta. Vale. Devolvemos el loot y... Se acabó. Nada. Nada que nos... Nada que nos interese demasiado, ¿no? Ok. Volvemos a pillar el hacha. Y en este caso, pues salimos por aquí. Espero no caerme, que siempre... Siempre me acabo pegando una hostia. Hostia, tío. Qué asco, ¿eh? Ojalá pudiera romper el árbol este. No me jodas que puedo quitar este árbol enorme. Pero bueno, he visto cosas mucho más pequeñas que no puedo romper. Bueno, el tamaño no tiene nada que ver, ¿no? Con la... Con la dureza. En fin. Venga. Cambiamos otra vez a puño. Y que se preparen. Y a ver si por aquí podemos dar la vuelta y que nos lleve al... Al objetivo. Yo espero que sí. Ah, tío. Espérate. Quita, quita. Muy bien. ¡Pum! Eh, si tuviéramos ahí esto que disparara más rapidete y tal. Sería muy placentero. Bueno, es así y es placentero. No nos vamos a engañar. La verdad que... Disparo un poquito lento y entre que recarga, que tiene pocas balas y tal. Pues bueno. No podemos disfrutarlo como es debido, pero... Pero bueno, está bien. Parece que por aquí vamos a dar la vuelta, ¿no? Hasta el... Hostia, qué cabrón. Ahí estamos. Hola. Mira, ahora le estoy dando así al... Al joystick, ¿vale? Para que... Para que fije el objetivo que tengo más cerca. Y así es. Se toma su tiempo. Dice, bueno... Primero no, luego sí. Luego ya veré. Este señor ahora de pronto ha aguantado los golpes de la escopeta como si fuera... Yo qué sé. Como si le estuviera disparando con una escopeta de feria. Que puede que lo sea. Tampoco... Yo no lo he comprobado. A lo mejor es una escopeta de feria. Puede ser. Es posible. Bueno, menuda... Menuda historia, ¿eh? Estamos muy mal de vida otra vez. Vamos a ver si no acabamos otra vez bajo tierra. Que no me apetece. Aquí tenemos... Mira, esto está muy bien. Ya tenemos el... El atajo abierto aquí. Y por aquí deberíamos poder llegar... O eso espero... A la torre. A la torre. Vale, que me ha... Se me han puesto estos medios. Y aunque me hayan dicho y me hayan recomendado que no ponga los orbes y no sé qué... Yo de verdad que prefiero hacerlo. A lo mejor me arrepiento en algún momento, ¿no? Pero... Supongo que esto estará calculado, ¿no? O no. No lo sé. No sé nada. Bonito. Ya tenemos esta zona descubierta también. Nos hemos alejado bastante de la zona en la que teníamos que ir. Ya no hay más torres de la Unión cerca. Lo cual me alegra mucho. Vamos a instalar entonces la transmisión mortal. Y voilà. La triangulación de la hoguera. Por supuestísimo. Y el sonar subterráneo. Que nos... Que nos enseña todo lo que tenemos por ahí. Pues muy bien. Muy bonito. Vale. Pues nada. Vamos a ver qué hacemos ahora desde aquí. Ahí arriba... Bueno, esto no lo hemos pillado porque ahí hay algo de... Algo para pillar. ¿Habrá alguna receta o algo? No. Pero... Pero bueno. Había cositas para pillar y yo las he pillado. Bueno, ahora sí que vamos a descansar en la hoguera en cuanto... En cuanto lleguemos. Vale. De momento... Por aquí creo que... Bueno, espérate que está el idiota este aquí. Ah, no. Coño. Me creía que estaba de una pieza. Pero no. Vale. Teníamos una hoguera aquí mismo, ¿no? O sí. Iba a decir... O me lo he inventado, ¿no? Pues por una vez no. Perfecto. Ahora ya sí. Bueno, ahora como tenemos una buena visual de lo que hay en el mapita, ¿vale? Tenemos que irnos muy lejos. O sea, estamos lejísimos. No creo que esto tenga absolutamente nada que ver. Llegar aquí... Pues no sé cómo llegaremos aquí. Pero desde luego no tiene nada que ver con la zona que estamos ahora mismo. Yo creo que esto no nos va a llevar de ninguna manera a la zona que necesitamos ahora. Así que casi que... Casi que mejor... Me voy a teletransportar, me parece a mí. Nos vamos a teletransportar a la zona de antes porque algo... Creo, ¿eh? Creo que nos hemos dejado alguna cosilla por ahí. Y es probable que ahora tengamos que venir otra vez y... Y jodernos. Porque no tiene esto otro nombre. Vamos a tener que joder. ¿Vale? Bueno. Siguiente... Siguiente hoguera. Estamos en la mismísima puerta de la misión que... Como ya sabemos está... Bueno, pues aquí está en alto para que se abra esta puerta y vamos ahí y tal. Esto no se puede romper. Ya lo hemos intentado. Hemos dado la vuelta también a todo este perímetro de aquí. A ver si había alguna manera. Y la única zona que veo es la de aquí. Pero la terminal está por dentro también. A no ser que por este camino en alguna parte tuviéramos alguna zona. Bueno, tenemos el puente de aquí. Pero claro, es que es lo mismo. Estamos en el puente, pero... Esta zona desde aquí. A ver, no he intentado entrar ahí, pero yo creo que está todo en alto. Está lo de la pala. ¿Vale? Y como veis, pues no hay ninguna subida ni nada. No se puede. No se puede. Esta parte de aquí creo que nos traería desde la terminal. O sea que... Estamos en las mismas. Y joder. Es que no sé. Porque si se supone que eso se abre desde dentro... Qué mierda me estoy perdiendo, ¿no? Porque algo me estoy perdiendo. Bueno, esta zona de aquí... Esta zona de aquí... A lo mejor hay otra entrada que nos estamos dejando. Puede ser que sea por aquí. Vamos a echar un vistazo a esa zona que tiene muy buena pinta. Voy a poner una marquita. Para que no... Para que no se nos vaya. Y voy para allá que tiene buena pinta aquella zona, la verdad. No sé si... Lo que no me gusta nada es que sea de noche. Eso ya no me hace tanta gracia. ¿Vale? Que sea de noche. Podríamos descansar incluso. ¿Por qué no? Y dormir un poquito. Para que se haga de día. Que nos lo merecemos. A ver. Son las 2 de la mañana. Así que 6 horitas más que es suficiente. Eso sí. Dejamos el vídeo por aquí. Que ya está bien por hoy. Llevamos un par de días dando vueltas como idiotas, ¿eh? Pero... Pero bueno. Qué bien he descansado. Como dices. Me alegro mucho. Pues nada. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y ya sabéis. ¿No? Nos vemos en el siguiente. Besitos para todos. Dejad vuestros likes si os apetece. Aunque seáis pocos. Pero bueno. Algo podéis ayudar. Y nada. Besitos. Muchas gracias. De verdad. Bye, bye.